Paro o precariedad. Esa parece ser la bifurcación a la que deben enfrentarse los jóvenes en su camino laboral. Y la precariedad no solo entendida como temporalidad, sino como una rebaja de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, en el horario. Con las horas de trabajo que tienes es muy habitual que tú no tengas un horario fijo en este tipo de empresas. Es decir, que tú hoy tienes un horario que puede estar rondando la noche, un horario que puede ser directamente nocturno y puedes tener un horario dentro de dos días de mañana. Si tú hoy tienes un horario de noche y dentro de dos días tienes un horario de mañana y dentro de tres días lo vuelves a tener de noche, tu estabilidad de horarios es realmente ninguna. El turno de tarde empieza a las dos de la tarde, pero luego hay gente que tiene turnos partidos que a lo mejor entra a las nueve de la mañana y sale a las dos de la tarde y vuelve a las seis de la tarde y se va a las once de la noche. Trabajamos la gran mayoría los domingos y festivos, trabajamos de forma gratuita porque no nos pagan ningún suplemento. Yo tengo una jornada laboral de cuatro horas al día, pues durante navidades y rebajas trabajaba doce horas y una hora para comer. Dice el sociólogo Esteban Sánchez que el trabajo se ha convertido ya en un problema para la juventud, en una cuestión social, en parte por los bajos salarios. Normalmente el número de horas a la semana que suele hacer un trabajador de McDonald's en Madrid o en esta situación concreta es en torno a 20, 25, 30 horas como mucho. Esa es la media general. Claro, si tú trabajas 20 horas a la semana cobras en torno a 550, 600 euros, 600 y algo euros. O sea, no puedes pasar de ahí. Es un sueldo bastante precario. Yo cobro 600 y pico euros y compañeras que tienen contratos formativos pues se traduce en 5 euros la hora. Sobre todo en las campañas de verano, de navidad, en las vacaciones básicamente, los contratos pueden llegar a ser de días, pero hablamos de 20 días, ni siquiera de un mes. Y pues a lo mejor ponen un número muy alto de horas y los agrupan en 15 días. Entonces los compañeros tienen que estar desde la mañana hasta la noche metidos en un carrefour para ganarse 300 euros. Y la fórmula de malos horarios sumado a bajos sueldos y multiplicado por la sobrecualificación solo puede dar como resultado frustración. Un sentimiento que solo puede resolverse con la inmaterial esperanza. La situación laboral no se trata como tanto de que haya empleo o no, que es como el único debate que existe sobre lo laboral. El debate que se centre solo en eso hace que las condiciones de los trabajadores quedan relegadas a un segundo o tercer plano y no se hable de qué condiciones tienen los nuevos empleos, solo se hable de si hay empleo o no. Tú al no tener una vida establecida, al final tienes unas carencias que a lo mejor otro trabajador no tendría. No tienes vida social, al final tu vida depende de Carrefour. Muy frustrada, al final nosotros somos la generación más preparada de la historia de este país y tenemos que alternar para hipercariedad y es muy frustrante. Hay un elemento de frustración, claro que sí. Por suerte, bueno, muchos de nosotros somos muy optimistas y sí que confiamos en poder, pues sí, el día de mañana encontrar un puesto de trabajo digno o si no, en mejorar nuestras propias condiciones de trabajo dentro de este tipo de empresas.